Podcast número uno, dando support, dando sus datos, dando su mira, yay, esto y lo otro, mejoras de aquí. Yay, ¿no has fallado ahí? Ah, no, ya yo no fallo, manín. Pues sí, agradecido con la gente que está desde el podcast número uno. Como bien saben, cuento con el equipo de trabajo en HD Music, que es John Rods, que lo pueden seguir también, y dicen los Guaylos, que son familia mía, como quien dice, aparte obviamente del Team Gallimbo, que somos familia de siempre, a veces ustedes no lo tienen que ver, que yo no tengo que dejar saber, esa gente son mi familia full, igual que Canales Inc, que es de Bennington, esa también es mi familia. Mira, dímelo loco, dice, ¿escuchaste la mierda de tema de gallo? Mano, la escuché, es que lo único que es verdad, que quizás le voy a criticar, y voy a comentar aquí porque leí el comentario, quizás en, ¿cómo te explico? Voy a hablar en el área técnica, como quien dice, sí tiene una buena mezcla la canción, hay que darse la que mezcló, pero el delivery de gallo, para mí no es el mejor, para mí no es el delivery. Ok, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Mala mía, me llamaron, el ringtone de All Might, ese es mi ringtone para que sepan, ese es el ringtone de mi teléfono, y siempre lo escucho, funciona bien cabrón, porque si no lo escucho yo, alguien que esté cerca le llama la atención y me dice, mira, ahí está sonando el Mayri, ahí está sonando el Mayri, y me pasan el teléfono, eso es una buena estrategia. Pues a lo que voy rapidito, que ya me tengo que ir, es que, pues hermano, estoy agradecido con todas las personas que me han dado las oportunidades para desarrollarme, a la gente que está apoyando, a la gente que se deja sentir, a la gente que da support, a los que están comentando aquí. En realidad del caso, no me creía que en tan poco tiempo se iba a estar viendo los resultados, y estoy bien agradecido, obviamente porque estoy bien enfocado. Ahora, volviendo al tema de Gallo, la canción, el delivery que Gallo usó a mí no me gustó, o sea, no soy fanático de su delivery, la forma que él canta no me gusta, eso no quiere decir que porque yo diga que a mí no me gustó, a la gente no le va a gustar. Número dos, número dos, el mensaje que quizás quiso llevar, pues no va a acorde con él, no sé si es que quiere reivindicarse o quiere, ¿verdad?, reestructurar su personaje, eso es abrazo, pero por lo menos en lo personal. Si me preguntan, Jay, ¿tú pondrías esa canción en tu playlist? Definitivamente no, o sea, yo no voy a poner esa canción nunca, no la voy a descalcar, porque la realidad del caso es que no me tripea, yo si me preguntan mi playlist, pues es algo más personal, y casi no hay del género urbano, son bien pocas las canciones del género urbano. En fin, subí el podcast el domingo creo que fue, o el sábado, domingo, no me acuerdo, de mi reseña al concierto, muchos hicieron reseña, pero de los que hicieron reseña, pocos estuvieron ahí, pocos estuvieron en el concierto, pocos estuvieron viviéndose el concierto, los que estuvieron, ¿me entiendes?, están corriendo por pila, por lo menos yo y el corillo de Gallimbo Studios estuvimos presentes, yo estuve haciendo mis apuntes reales, los otros que están por ahí, y lo voy a decir sin con él me tiene, que es Molusco, y un par de gente no estuvieron ahí, los que estuvieron fueron el equipo de trabajo y están hablando como si estuvieron, o sea, yo fui, yo hice mi tarea, yo llevé mi libreta, que todo lo que yo te estoy diciendo es basado desde mi punto de vista, soy real, sin mamajera ni nada, soy fanático del conejo, no fanático ahí bien a muerte, porque obviamente, no me considero fanático, sino admirador de lo que ha logrado, de su estilo, y me gusta su estrategia, porque fanático, fanático así, yo soy fanático full de Sayon y Leno, quiero enviarle un saludito aquí a, a como se llama el pendejo este, o la pendeja, Giza, que se yo que es buñero, papi, veste a largo por tu vida, Giza, que se yo que es buñero, papi, veste a largo por tu vida, no sé, ponte a ser largo, que no sea criticarme, entiendes, yo estoy haciendo mis cositas, pero tú, lo más lindo que haces es criticar, a mí no me molesta que la gente hable, pero a estas alturas de la vida, gente metiéndose para los lives, a hacerle ese tipo de cosas, como que está charreando, pero sí gente, hicimos, por lo menos yo hice mi verdadera diligencia, apunté, y lo que les llevé, lo que les llevé, es lo que yo pude percibir desde mi punto de vista, no hice fila, honestamente no les puedo hablar de la experiencia que fue, hacer la fila kilométrica que hubo, porque obviamente pues como tenemos pase de prensa, básicamente VIP, pues nos pudimos quizás, con esos privilegios, pues gozar de ese privilegio, de estar en una área menos concluida de gente, y pude disfrutarme más el show, pero por lo menos desde que entré por el backstage, hasta que se acabó el show, pues ahí está la reseña del concierto del sábado, perdón del viernes, del viernes, el sábado, como yo vivo en canales, como yo vivo en canales, se escucha todo, y obviamente me muerdo, porque el concierto el sábado corrió súper cabrón, el sábado el concierto, y yo lo estoy escuchando, y yo puñeta, ¿por qué el viernes no corrió así? Pero, de igual forma, tengo que, tengo que, o sea, me siento contento, porque estuve en un día, que también fui historia, que tuvieron las dos versiones, el día malo, y el día bueno, y el día malo no fue tan malo, es que, pues como te digo, uno va con unas expectativas, y cuando uno se da cuenta, que están pasando quizás unos fallos, y ver la cara del conejo, ver la cara del conejo de frustración, como que puñeta, que ahora se les toca a brón, y hay problemas técnicos, esas son las cosas, que yo noté, como que, esto no es culpa del barbo, esto es culpa de, quizás del equipo de trabajo, quizás culpa de, de sistema eléctrico, que no prendían bien las cosas, o fundieron cosas, pasaron muchas cosas, porque como bien dije, nadie quiere retrasar un concierto tres horas, para pagar cientos de miles de dólares en multas, y eso fue lo que pasó el sábado, el viernes, perdón, eso no lo van a hablar, eso no lo van a decir, pero eso pasó, y de alguna forma u otra papi, uno de los eventos más grandes, de Puerto Rico, y quiero, y voy a hacer otro podcast, porque yo sé que alguien hizo algo así de cabrón, hace muchos años, pero nosotros la generación, más juvenil, no sabemos esos datos, pero como yo sé, porque he visto un par de documentales, quiero traerlos, para que la nueva generación sepa, para que en ciertas generaciones, hubieron bad bonis, o par de bad bonis, me entiendes, de Puerto Rico también, para que no piensen que, diablo, esto nunca ha pasado, ponle, hace 50 años pasó, pero con un autor artista diferente, a ese nivel, y quizás, me entiendes, más cabrón, lo único que ahora, es mucha tecnología, pero, eso lo voy a estar, hablando, en un podcast futuro, ya me voy a ir para casa, y a ese ejercicio, vayan a mi canal, combo y suscríbanse, si no estás suscrito, pasa por allá, disfruta del podcast, saludos a todo el mundo, que está aquí, si tú estás aquí, tú no fallas, así de simple, tú estás aquí,